Hoy, después de un año, volvimos a Omega Legend ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Un día de hoy, como ya viste en el título ¿Qué habrá puesto en el título? Que siempre me olvido Digo un título en el video y pongo otro en la miniatura Pues... ¿Qué olviden? Volví a jugar este juego después de un año Algo así puse en el título La verdad que no sé si ustedes se acuerden No sé, hay suscriptores viejos si están viendo este video Si ustedes se acuerdan que yo subí un video de Omega Legend Ese juego que salió hace un año, creo Según yo, salió hace un año Y yo lo descubrí a través de una historia de Instagram De publicidad que salía de un nuevo juego Omega Legend, tal Y el día de hoy los volvemos a jugar Vamos a ver si ha cambiado algo Si han agregado nuevas cosas Si hay más jugadores Porque en ese tiempo no había tantos jugadores Porque era un juego nuevo La mayoría eran bots Pero bueno, antes de comenzar a jugar este juego Te invito a suscribirte a mi canal Si es primera vez que ves uno de mis Vídeos, ya sabes Suscríbete, déjate un buen like Sígueme en mis redes sociales Y gente, les quiero pedir algo Compartan este video con sus amigos Y sus primos Todos cuando estás con su perro Y en pantalla estará apareciendo Un porcentaje de personas Que no están suscritas a mi canal Así que si eres una de ellas Te invito a suscribirte Si ves mis videos Te suscríbete, ¿no? Sé que te va a gustar Y ahora sí, gente Sin más que decir Vamos a empezar a jugar Omega Legend Después de un año Bueno chicos, ya estamos aquí en el juego Hace tiempo que no lo juego La verdad Fue la última vez que jugué Creo que fue el 20 creo De julio Si no me equivoco Incluso aquí les voy a dejar un video Bueno, no un video Sino una imagen De cuando subí el video de Omega Legend Por primera vez Y así, gente Este juego salió hace un año ya Ya tiene más de un año O sea, un año y días Tiene este juego Y bueno, solo lo jugué como por un mes Y ahí lo dejé de jugar No sé por qué La verdad Vamos a ver si ha cambiado algo Bueno, a ver Vamos a reclamar todo esto No, ¿qué es esto? ¿Patafa qué es esto? No, no, a ver Dice total de anuncios mirados Nada, esto es para recompensas Esto aquí recarga ahora Eh, la verdad no recuerdo Cómo era el juego Estaba antes Pero eso lo llegué a nivel 11 A cambio bastante Reclamar todo Aceptar A ver Hay más cosas Vale, ya nada Amigo, no tengo ningún amigo Porque no No llegué a agregar a nadie Esto es para la voz Estas configuraciones Espérate, controles Los controles A ver Hieroscopio azul Listo Vale, gráficos Pues equilibrado Nomás Porque si no Se me laggea el móvil Personaliza el panel Vale Estos son los controles Hostia, hay que mover cada uno Yo creo que ahí está bien Guardar Creo que ni siquiera Se me desconfiguraron No Es que solo se puede jugar En modo 3 jugadores Vale, depósito A ver qué es esto Otros Ah, tengo cajas A ver Vamos a abrirlas Tengo Ah, tengo 10 cajas A ver si me da una Lul Está guapa este esquí ¡Eh! Se copiaron de Free Fire O sea, la mochila de morada Se la Le copiaron A ver Vamos a abrir 10 cajas A ver Que nos darán Parecen cajas del counter Esto Vale Me dieron una estela ¿Vieron un personaje? No, no vieron más Creo que ya no tengo más cajas Ah, tengo Tenía como 12 cajas No recuerdo Nada Tengo una caja Donde dice mío Creo que son las cajas Que tengo A ver Otra es Vamos a abrir la última Creo que solo tengo ya la última Ya abrí todas A ver Ayer Yo les hubiera traído Un video de Omega Legend Increíble Hay 90 jugadores Y la tormenta se cierra En 30 segundos A ver si me carga bien La textura Porque mi teléfono Últimamente no Está en buenas condiciones Vale Vamos a caer aquí Y esa mira What? Un casco Pero Eh, el casco Ah, ya tengo un casco Ay, me pica la oreja Culatazo Menos 15% Bueno, no sé A ver Si me tiro Que me hago daño Vale What? Me tiro un cajas No Anza cohetes Me sirve A ver aquí Eh Que se Espérate What? Eh, espérate Me paga el control Porque esto está así Un rifle Me sirve el rifle Ah, las balas son infinitas Creo Eh, acá está Que cojones No 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 Hay otro apuntado ¿Cómo carajo Quiere que apunte? Ah Pupu Toma Lo mate Vamos Coño A tu casa A tu casa Me voy No sé Cómo funcionan Las armas Vale Esto es para recargar Vale Este es como Seamos automáticos Igual las balas son infinitas Así que no me preocupo Dios Lo que es la mala Que mala Pase Vamos a curarnos Con un escudo Es que tengo Un pin de 200 Porque estoy jugando En la región De Brasil Creo que solo hay Servidores de Brasil En esto Le quieren hacer Competencia Al Free Fire Está en la escopa Eh Aquí uno Dios Vale Lo acabo de matar Perfecto Por aquí Creo que hay más gente Uh No tiene nada bueno Por aquí voy a otro Espérate Espérate Que por aquí voy a otro Estoy jugando Solo versus Escuadra Deberían aparecer Más Opa Ya puedo mejorar El arma No Si Si Ya puedo Tú Tú Ya puedo Vamos a mejorar La escara Nivel máximo Dios Hasta acá está rotisima Eh Me caigo Vamos a buscar Más gente Espérate Me revienta Me revienta Tiene una mira Incluso Cuántas veces Voy Dije Ay Espérate Acá hay una A ver Escuadra ¿Dónde está? No Uy No Me lo robaron Míralo 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 Que cerdo Míralo 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 Lo maté Lo maté yo Lo maté yo Lo maté yo Lo maté yo Perfecto Creo que incluso había otro más arriba Vamos a recargar esta arma Katana No me sirve Ya tengo Una katana Y nada Esto me sirve Bueno Espérate Las curas Si que me sirve Vale Esto aquí Está bien Vamos a recargar esta arma Lo malo es que es muy lenta la animación de sacar el arma Muy muy lenta Espérate que cae otro acá arriba Vale Ya está Soy buenísimo Es como lo maté Pero te voy a Mejorar esta arma 200 de Q Increíble A ver ¿Para dónde voy? No sé la verdad Acá arriba tiene que haber gente 100% Con esto no puedo curar Porque ya tengo mucho escudo Quedan 3 Bueno 2 Restándome a mí Creo que están arriba No sé Ah no están arriba Toma lo maté Uff Vaya hechos Ah creo que es un compañero Ah no 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 me maté Mirame bajo el otro Ya está ganada Ostia ostia Eh 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 Nooo Que puede arma tiene Un abrazo ¿Vamos? ¡imos! ¡Ése me mata! Y me dejó poquita vida Que dice Hay gente muy buena en este juego ¡Vamos! Y publico El bicho nice like y suscríbete para más vídeos de omega leyes